Vivas como hamburgueses, vivas como hamburgueses, no te consideras progre, pero vivas como hamburgueses, estás esperando, órdenes de tu mente dictadas, oh, la tabla de valores que te compraste en la librería, la ciudad. Estás esperando tener un hijo para enseñarle modales, no hagas aquello, no hagas lo otro y no pongas los codos sobre la mesa. Vivas como hamburgueses, vivas como hamburgueses, te consideras progre, pero vivas como hamburgueses. Te vas aferrando a convencionalismos y costumbres que te enseñaron esos que tú criticas en las reuniones de sociedad. Te vas aferrando a los pasamanos que todo el mundo ha sobado, subes pedaños como el rebaño, tienes temor a ser diferente y el resultado es que ante la gente vives como hamburgueses. Vives como hamburgueses, te consideras progre, pero solo eres un hamburgueses. No te engañes más, mira a tu alrededor, olvidas de objetos de consumo que te compraste por combatir la mediocridad y el aburrimiento. Estás esperando que crezca tu hijo para enseñarle las tonterías que te enseñaron a ti. No se señala con el dedo, no levantes la voz, no hagas aquello, no hagas lo otro, no me contestes, no te liberes, no te permito. No, 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 no solo eres un burguerero, crees que con dinero no solucionas todo, guardas las apariencias, la casa pura, la ropa limpia y todo como te han dicho que debe ser. Hoy eres comunista, mañana socialista, luego socialdemócrata y luego qué, luego qué. Buen cristiano, con diario malo, pagas impuestos, miras televisión, cubres el mundo tiraduelos y yo, vives como un burguer, vives como un burguer, te consideras progre, pobre, si solo ensurge. Gracias. 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 Gracias.